¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! Luego arde, ojeras a crujir, las sombras bailan, no hay que mirar atrás, sonríen calabazas detrás de ti, la medianoche es negra de verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontrémonos un lugar seguro para escondernos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ta, ta, 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 Halloween ya! ¡Es hora de volver a casa! ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Dulce o truco! ¡Bú! ¡Escalofriante! ¡Juguemos esto en Halloween! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tus pasos deberás cuidar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por la calle al caminar! ¡Caminar! ¡Caminar! ¡Dulce o truco! ¡Di, di, di, di! ¡Di, di, di! ¡Di, di, di! ¡Juguemos esto en Halloween! ¡Tus pasos deberás cuidar! ¡Por la calle al caminar! ¡Dulce o truco! ¡Di! ¡Es el miedo en Halloween! ¡Es el ritmo de hoy! ¡Es la noche del horror! ¡Es la noche del terror! ¡Ay, qué asustará Drácula! ¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Pon los brazos a colgar! ¡A colgar! ¡A colgar! ¡Los colmillos a mostrar! ¡A mostrar! ¡A mostrar! ¡La pandilla del terror! ¡Del terror! ¡Del terror! ¡Juguemos esto en Halloween! ¡Tus pasos deberás cuidar! ¡Por la calle al caminar! ¡Dulce o truco! ¡Di! Es el miedo en Halloween ¡Es el ritmo de hoy! ¡Es la noche del horror! ¡Es la noche del terror! La calabaza se glu 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 ¡Glu glu 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 glu! Todo el cuerpo hay que mover ¡Que mover! ¡Que mover! Las piernas debes sacudir ¡Sacudir! 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 Los zombies lo aprobarán ¡Aprobarán! ¡Aprobarán! ¡Juguemos esto en Halloween! ¡Tus pasos deberás cuidar! ¡Por la calle al caminar! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco di! ¡Dulce o truco di! Es el miedo en Halloween ¡Es el ritmo de hoy! ¡Es la noche del horror! ¡Es la noche del terror! ¡Al hombre lobo derrotar! ¡Derrotar! ¡Derrotar! ¡Oigan sus dientes rechinar! ¡Rechinar! ¡Rechinar! ¡Ya lo vamos a aplastar! ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Hagamos algo destellar! ¡Destellar! ¡Destellar! ¡Juguemos esto en Halloween! ¡Tus pasos deberás cuidar! ¡Por la calle al caminar! ¡Dulce o truco di! ¡Es el miedo en Halloween! ¡Es el ritmo de hoy! ¡Es la noche del horror! ¡Es la noche del terror! ¡Es la noche del terror! ¡Dulce o truco! ¡Aplastar! ¡Es la noche del terror! ¡Mamí, temo a la oscuridad! ¡Oscuridad! Mami, temo a la oscuridad Quédate conmigo Mami, temo a la oscuridad Mami, temo a la oscuridad Quédate conmigo No hay razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Papi, temo a la oscuridad Oscuridad, oscuridad Papi, temo a la oscuridad Quédate conmigo Papi, temo a la oscuridad Oscuridad, oscuridad Papi, temo a la oscuridad Quédate conmigo No hay razón para temer a la oscuridad, es tu imaginación y se puede explicar. Piensa algo mejor que te quite el temor, a salvo estarás y se te olvidará. Piensa algo mejor que te quite el temor, a salvo estarás y se te olvidará. Eres muy valiente, qué admiración, cuando seas grande serás todo un campeón. Ya duerme hijo lindo, un beso te daré, que tengas dulces sueños, yo te protegeré. ¡Gracias! 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 Somos Frankenstein Somos Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein Barabum, 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 bum, bum, bum Bum, 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 sigue el plan ¡Se siente bien! Así es, el ritmo de Frankenstein Un Frankenstein Uchabuchigua, uchabuchigua ¡Mira cómo lo haces tú! Un gato encontré Es igual a Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein ¡Es genial! ¡Uu! ¡Tú, tra, pari, lula! ¡Papapapara! ¡Papapara! ¡Papapara! ¡Tú, tra, pari, lula! ¡Papapara! 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 Cinco bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Cuatro bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Tres bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Dos bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Un bebecito Saltaba en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que esos bebecitos Se vayan a la cama En el columpio yo me mezo Papi intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio yo me mezo Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Sobre el verde de los campos Volaremos, volaremos En las cascadas volaremos En las cascadas volaremos En el columpio yo me mezo Hermanita intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos Volaremos En el columpio yo me mezo Hermano intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris Volaremos, volaremos ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan Ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme, ir a la escuela horas y horas, en el transporte nunca me peleo. Tomo mis clases, limpio mi cuarto, hago mis tareas, aprendo mucho, guardo mis cosas como tú quieres. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, no, no. ¿Me das espinacas? Papi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy, al encontrarte sonrío yo. Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, sin mirar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Coco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! Johnny, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy, al encontrarte sonrío yo. Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sin mirar! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abuelo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Abuela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan y por el piso van. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan y por el piso van. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan y por el piso van. En el techo vuelan y por el piso van. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan y por el piso van. Alergia dan. ¡Achu, achú! Cuando aquí están. ¡Achu, achú! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achú, achú! Alergia dan. ¡Achu, achú! Cuando aquí están. ¡Achu, achú! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achú, achú, achú! Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan ¡Miren! ¡Mami y papi harán un espectáculo para nosotros! Yo soy una manzana brillante y roja Y puedes comerme, no se te antoja Yo soy una banana y acompaño a tu cereal Verás, soy deliciosa, no me olvides pelar Un racimo de uvas Crujientes y jugosas Mejores que los dulces Somos deliciosas También somos fresas Y semillas tenemos Mamuras y brillantes Me deleitaremos Yo soy una naranja Te doy energía Puedes comerme entera O una partecita Yo soy una sandía Jugosa y rica Te encantaré comerme Pero sin semillas Mirenlo dormir Ha salido el sol Y es hora de despertar Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Está amaneciendo Las campanas hacen Ding, ding, dong Ding, ding, dong Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Los panes se hornean Y las aves hacen Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Estás durmiendo Estás durmiendo Hermana Sue Hermana Sue Los gallos ya cantan Las gallinas hacen Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Es una mañana realmente encantadora Tres gatitos Tres gatitos Perdieron sus guantes, lloraron sin parar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió ¿Qué? Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y comienzan a explicar Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció ¿Qué? Los encontraron, qué lindo son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se ensució ¿Qué? Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está ¿Qué? ¿Qué están limpios, qué buenos son, el ratón apareció Miau, miau, el ratón apareció Miau, 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 miau Niños, ¿les gustaría dar una vuelta en el autobús? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El bebé en el autobús hace ja, 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 ja Ja, 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 ja El bebé en el autobús hace ja, 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 ja Por la ciudad Mami en el autobús hace shh, 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 shh Mami en el autobús hace shh, 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 por la ciudad Papá el autobús conduce bien, conduce bien, conduce bien Papá el autobús conduce bien, por la ciudad El autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo El autobús salta arriba y abajo, por la ciudad Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción para que tenga dulces sueños Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará mamá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar Y la ciudad te tendrás que quedar Mira cómo duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren cómo duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitas no hablen más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches papá Aprendamos a prepararnos por la mañana Así cepillamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así cepillamos nuestros dientes Todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara Bien la cara Bien la cara Hay que lavarse bien la cara Todas las mañanas Así nos peinamos el cabello El cabello El cabello Así nos peinamos el cabello Todas las mañanas Así nos vestimos al salir Al salir Al salir Así nos vestimos al salir Todas las mañanas Así es como vamos a la escuela A la escuela A la escuela Así es como vamos a la escuela Todas las mañanas Todas las mañanas Mírame mami, me siento mal Con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami estará Para cuidarte y miedo no habrá Si tienes fiebre a descansar En la camita debes estar Esto en la frente te ayudará Gracias papito, no voy a llorar En tu garganta voy a mirar No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, tengo valor Me siento a salvo con su protección Mírame mami, ya no estoy mal Con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar Siempre tus padres te acompañarán Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Que vienes del mar Bebé tiburón, bebé tiburón En mis brazos vendrás Bebé tiburón, bebé tiburón Nadar y nadar Bebé tiburón, bebé tiburón No pararás Bebé tiburón, bebé tiburón Dudubi, dubi, dubi Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Bebe tiburón, bebe tiburón con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa estás Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿por qué te amamos? Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar Dos, preparar Tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba Divertido es así Nada, nada, tiburón Goza la vida sin razón Nada, nada, alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón Eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, siré igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte, hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar, hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du, bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermana tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos amaremos Hermana tiburón Unidos estaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré, aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Es viejo y sabio Abuela tiburón Tus caricias extraño Abuelo tiburón Siempre que llamamos Abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón Yo vivo en el agua, nado en el agua, bebo solo agua, 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 agua Yo vivo en el agua, nado en el agua, bebo solo agua, 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 agua Yo vivo en el cielo, vuelo en el cielo, solo amo el cielo, 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 cielo. Yo vivo en el cielo, vuelo en el cielo, solo amo el cielo, 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 cielo. Yo vivo en la tierra, escapo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra. Yo vivo en la tierra, escavo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve Amo la nieve, 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 nieve Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve Amo la nieve, 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 nieve Papi dedo, papi dedo, juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Papi dedo, papi dedo, juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas, gracias mami Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas, gracias mami Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete, ay gracias Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete, ay gracias Hermana dedo, hermana dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí, muchas gracias Hermana dedo, hermana dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí, muchas gracias Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Bebé dedo, bebé dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Vamos todos a Viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Qué es lo que ven? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar A los abuelos visitar En el columpio Yo me mezo Papi intenta eso Ven conmigo a volar A volar A volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio En el columpio yo me mezo Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar A volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Sobre el verde de los campos Volaremos Volaremos En el columpio yo me mezo Hermanito intenta eso Ven conmigo a volar A volar A volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como amiguitas y abecitas Volaremos Volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como amiguitas y abecitas Volaremos Volaremos En el columpio yo me mezo Hermano intenta eso Ven conmigo a volar A volar A volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris Volaremos Volaremos Rica gelatina Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En unrato Que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato, ¡qué sabrosa es! Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos, en un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén, las salchichas se preparan, vamos a comer En una sartén, en una sartén, las salchichas se preparan, vamos a comer Que buenos fideos, que buenos fideos, enroscados, enroscados en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos, enroscados, enroscados en un tenedor Palomas de maíz, palomas de maíz, saltan, saltan y revientan, ¡qué sabrosa es! Palomas de maíz, palomas de maíz, saltan y revientan, ¡qué sabrosa es! En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja, hay que saborar En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja, hay que saborar Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es PRAB, 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 PRAB! PRAB, PRAB, PRAB! PRAB, PRAB! TACO! ¡Gracias!